Elía en un tiempo se me apartó del camino Y se fue al mundo Y empezó a fumar Y empezó a visitar dicoteca Él está ahí No me da vergüenza decirlo porque Dios lo rescató Pero hubo un momento donde el diablo lo sacó Lo sacó del propósito Lo sacó del camino Pero ya yo lo había marcado Al octavo día Lo llevé al altar Le dije a Dios este es tuyo Es un profeta Un adorador Un ministro de tu palabra Cuídalo Alaba a Dios Y a cada uno lo malqué Al segundo le puse Imael El Dios que oye Y al tercero le dije Tú serás un adorador Tú serás el amado Te llamarás David ¿Sabe cómo salió el tercero? Un adorador escribe canciones Canta No sé si entendiste Pero el segundo predica Y va a seguir predicando Porque es que el Dios mío Padre ¿Dónde están los que alaban a Dios todavía? Es que cuando tú declaras algo en el mundo espiritual El mundo espiritual Lo aprueba Lo sella Lo establece Así que le voy a decir algo Porque yo no predico nada Que no vivo Y le pido a Dios que me ayude a cumplir esto Hasta que me muera Cuando mi hijo Elías se apartó Que estaba en discoteca Fumando y bebiendo Yo le dije al diablo Escúchame bien demonio Yo no sé cuál es tu nombre No sé cuál es el nombre del demonio asignado Para que lo haya sacado del camino Pero te voy a decir algo demonio Escúchame bien Ese hijo es del Señor Lo marqué No es tuyo Y tú tienes dos iones Tú lo suelta O lo suelta ¿Dónde están los que alaban a Dios? Y mi esposo y yo reclamándolo de rodillas Cuando la oración llegó al cielo Dios me dijo Un día que iba a predicar Me dijo Hoy te lo devuelvo al altar Y me dijo Predicará por tema Transferencia Y cuando predique ese tema Lo vas a ungir a los tres Y mi gloria va a caer sobre ello Hermanos Ese video anda por ahí en las redes Cuando lo ungí ese día Se rompió el yugo Se pudrió El diablo lo soltó El segundo El poder de Dios cayó tan fuerte Que me levantó Así me alzó Me puso en el aire Y me apretó Y me dijo Papi te amo Bajo lágrimas El poder de Dios Lo quebrantó Al tercero por igual Lo quebrantó Dios me dijo Nadie me roba Lo que es mío Dios mío Dios mío ¿Dónde están los que agarran Esa palabra? Lo que son tuyos El diablo lo va a tener Que soltar Va a tener que soltar Tu hijo Va a tener que soltar Tu hija Va a tener que soltar Tu esposo Va a tener que soltar Tu familia Agarra eso Agárralo a algo Escúcheme Aleluya Yo estoy que ya Me sueño con mi hijo Ministrando junto Con Elías Estos días Dios me dio un sueño Donde yo tenía Dos cisternas Llena de peces En una tenía Dos mil peces Hambriento Y en una Tenía mil peces Y cuando yo le echaba Una migaja de pan Se lo comían De una vez Le echaba al otro Yo decía Elías Están muertos De hambre Estos peces Están muertos De hambre Y los peces Eran míos Porque las dos cisternas Eran mías Y yo le dije A mi hijo Que hacemos Y él me dijo Vamos a darle Alimento Papi Me dijo Déjame ver Que hayo Y vino con una Con una hoja Llena de arroz Y con un cucharón Y cuando le echó Déjame ver Si comen arroz Y cuando le tiró Ese cucharón Se lo comían De una vez Digo Mira papi Por comen arroz Digo Aliméntalo Y ahí lo estábamos Alimentando los dos Cuando desperté De la visión El Señor me ministró Esos peces Ya te lo entregué Son tres mil Alimenta Alimentalo Alimentalo ¿Dónde están los que dan Gloria a Dios? Alimentalo Que se están muriendo De hambre Así hay alma Sedienta Hambriente Está aquí la iglesia Así están las almas Sedienta Hambrienta Le cuento ese sueño A un pastor Y me dice Pastor Pero eso es algo espiritual Dios te está hablando Me dice Usted tiene página Digo sí Me dijo Esos son las dos páginas Que Dios te mostró Las dos cisternas Son cada una Una de las páginas Y los peces Están atrapados Ahí Son tus seguidores Alimentalo De ahí para acá Hermano Dios mío De ahí para acá La página Hicían así Puff Eso es increíble Yo mismo Me he sorprendido O sea que Dios No trabaja Lo loco Dios trabaja Con propósito Dios trabaja Con diseño Dios Alguien Alabe A Dios Por favor Hoy tú te va a levantar Como aves Y va a romper Toda maldición Va a romper Lo que te limita Va a romper Lo que te impide avanzar Lo que te impide crecer Lo que te impide Desarrollarte ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!